Baby, no espero tu llamada, ni buscar el culpable, este deseo seas feliz, tal vez no eras pa' mi Sigue herido mi cora, pues ya no aguanta el dolor, a causa de quien, de quien mas confiaba Son noches que paso como un loco, pensando sin volver a llamarte, el tiempo y la distancia son poco, no se como aguantar sin besarte Perdóname, ya lo di todo por perdido, y fue la culpa de tus actos, no por culpa del destino Perdóname, por confiar y sin saber, no pensé las consecuencias, ni que te fueras cómodo Y lo sé, baby, lo sé, extrañas mis caricias en el frío amanecer Y lo sé, mi nena, lo sé, nadie mide la magia que sentimos piel con piel Fueron tantas ganas de tenerte junto a mi Cambiaron los papeles, no espero nada de ti Baby, no espero tu llamada, ni buscar el culpable, este deseo seas feliz, tal vez no eras pa' mi Sigue herido mi cora, pues ya no aguanta el dolor, a causa de quien, de quien mas confiaba Ya no seré tu abrigo, no seré entupido otra vez tu martillo No sé si fue un castigo, mírame a los ojos, me siento vencido Me pierdes, si quieres, dime lo que quieres, ya no estoy contigo, aunque a ti te desee Me prefieres, a mí no me mientes, o tú y el orgullo al final diferentes Es como el momento, tener que mis sueños, llevarte a una parte Tonto ya, se olvide lo que tú causaste al lastimarme, lastimarme Y me despierto sorprendido, a lo nuestro se le acaba el camino Almas gemelas que penden de un hilo, no culpes al karma ya está decidido Baby, no espero tu llamada, ni buscar el culpable, este deseo seas feliz, tal vez no eras pa' mi Sigue herido mi corazón, pues ya no aguanta el dolor A causa de quien, de quien mas confiaba Sigue herido mi corazón, pues ya no aguanta el dolor